Esto tiene buenas palabras, ustedes. Entonces nos podemos tocar el comandante en dos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque es la canción, ¿no? El comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. El comandante quiere que yo lo aplauda después de hablar su mierda delirante. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No toma tanta pinga el comandante. ¡No, no! No toma tanta pinga el comandante. Si quiere que trabaje, hazme un paro por delante No tomes el papilla, comandante El comandante hace unas elecciones Que las inventó él para perpetuarse El comandante quiere que vaya y bote Para él seguir jodiendome bastante No, comandante No coma usted, no pinga, comandante No coma tanta pinga, comandante No coma tanta pinga, comandante Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante No coma tanta pinga, comandante No coma tanta pinga, comandante Si quiere que yo goce, ponga un barco pa' pirarme No comas tanta finca, comandante, no dice No, no, no comas tanta finca, no, no No comas tanta finca, no, no comas tanta finca No, 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 no comas tanta finca